¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es tu amigo Tony Miskatonic y el tema de hoy es... Meghan Markle y Harry reunidos de nuevo. Así es mis estrellas. Meghan Markle y el príncipe Harry se reunieron anoche en una deslumbrante fiesta de los Juegos Invictus que tuvo lugar en un hotel, donde la duquesa tomó el centro del escenario para pronunciar un discurso improvisado frente a cientos de veteranos militares. El duque de Sussex, que fue fotografiado por última vez con su esposa el 1 de septiembre en un concierto de Beyoncé en California, pasó a un segundo plano mientras Meghan hablaba de sus deberes como madre y elogiaba a los competidores. Meghan habló de haber recibido algunos regalos del equipo canadiense que compite en los Juegos de Düsseldorf Alemania, incluido un brazalete grabado con las iniciales de los miembros del equipo que no pudieron asistir al evento. Reconociendo que se había perdido los primeros días de los Juegos en Alemania, Meghan explicó que había estado pasando tiempo con sus hijos, el príncipe Archie y la princesa Lilibet, en la mansión de la pareja en Montecito antes de partir. Meghan habló de llevar a los jóvenes príncipes a tomar batidos y sacar a su hijo mayor de la escuela en Los Ángeles antes de subirse a un avión para acudir a los Juegos. En un emotivo discurso ante 1.600 amigos y familiares de los competidores en el hotel, la duquesa dijo, Estoy muy orgullosa de ser parte de esta familia Invictus con todos ustedes. Estoy agradecida por todos los que están aquí. También recibimos algunos regalos del equipo canadiense. Recibimos un brazalete y en ese brazalete pusieron las iniciales de una de las personas que no pudo venir aquí esta noche. Lamento haber llegado un poco tarde a la fiesta. Y añadió, Al igual que muchos de ustedes, se trata de familiares y amigos y de la comunidad que Invictus ha creado, que Fisher House, un socio del evento, ha creado. Así que tuve que pasar un poco más de tiempo en casa para conseguir que los pequeños se acomodaran. Tomé batidos, los dejamos en la escuela y luego aterricé hace un par de horas. Una fuente cercana a la pareja Sussex dijo que Meghan no leyó un discurso preparado, sino que habló espontáneamente. Personas que estuvieron ahí presentes mencionaron que Meghan se peinó y maquilló ella misma poco después de llegar a su hotel de cinco estrellas en Dusseldorf y se preparó para el evento en poco más de una hora. El evento es organizado por Dave Cocker, de la Fundación Fisher House, uno de los principales patrocinadores de los juegos. También asistieron funcionarios de la Fundación Invictus Games. El Dr. Stefan Keller, alcalde de Dusseldorf, también estuvo en el evento en el que los Sussex se mezclaron con las familias. El evento de dos horas de duración contó con comida tradicional alemana y la velada contó con música y entretenimiento. También dijo que algún día querría llevar a sus hijos al evento para que pudieran experimentarlo por sí mismos. Meghan, que llevaba un vestido negro de la marca Banana Republic, un cinturón de botega Veneta y zapatos a Coatzurra, estuvo al lado de Harry mientras recibía ruidosos aplausos cuando subía al escenario en una sala de conferencias contigua al aeropuerto de Dusseldorf. Ella dijo a los 1.600 invitados, Acabo de aterrizar hace un par de horas y estoy encantada de que el primer evento que puedo hacer para Invictus sea aquí con todos ustedes. Es sorprendente y he oído que hasta ahora ha tenido un buen comienzo. Mientras la multitud vitoreaba, Harry sonrió y aplaudió con entusiasmo. Meghan tomó un vuelo nocturno desde Los Ángeles y, tras una breve escala en Heathrow, voló a Dusseldorf. Ella dijo, Ellos saben, al igual que mi marido, en los juegos de Invictus anteriores, lo importante que es la rehabilitación, no solo como una experiencia solitaria, sino como familia. Estoy muy orgulloso de la familia Invictus que está aquí. Como muchos de ustedes, saben que se trata de amigos y familiares y que la comunidad de Invictus ha creado y la casa Fisher ha creado. Meghan dijo que le habían llevado algunos regalos y que llevaba una pulsera de cuentas que había recibido. Levantó el brazo ante fuertes vítores y dijo que en ellos estaban grabadas las iniciales de alguien que no pudo asistir a los juegos. Hay mucha gente en casa que te apoya. Gracias y esperamos una semana fantástica. No puedo esperar hasta que algún día pueda traer a nuestros hijos para que puedan experimentar lo fantástico que es. Harry tomó el micrófono después de que su esposa bromeara, diciendo que era un hombre de pocas palabras esa noche. El duque dio la bienvenida a amigos y familiares y señaló que los competidores probablemente estaban descansando después de un día de competencia. Harry instó a los presentes en la sala a intercambiar números de teléfono y fotografías para poder conectarse como parte del proceso de curación. Antes de subir al escenario, la pareja Sussex se reunió con varios competidores y familiares de los que competían en los juegos. Le entregaron al duque y la duquesa una serie de obsequios, incluidos libros, una pulsera y una medalla, que el príncipe Harry le dijo a Meghan que debían conservar y llevar consigo. Los libros fueron entregados al duque por Jason Hooker, quien es el esposo de Ensley Hooker, una competidora. Al conocer a Jason, Harry bromeó con Meghan, diciendo, Los agarré, los libros, y fui a agarrarle la barba y él estaba extrañamente bien con eso, y el grupo compartió una risa. Mary Liz Hull de Estonia también conoció a la pareja Sussex. Su marido compite en los 1500 metros de carrera y también en remo. Agradeció a la duquesa por su apoyo, a lo que ella respondió, Es un placer conocerte. Luego, Meghan conoció a la competidora nigeriana, Glory Aysian, quien al conocer a la duquesa exclamó, Eres mi hermana nigeriana. La duquesa soltó un gritito y le dio un gran abrazo. Harry reveló en la ceremonia de apertura que su esposa estaba animando a la nación africana cuando descubrió que ella es 43% nigeriana. Nigeria ha estado en el centro de los juegos invictus de este año, ya que es el primer país africano en competir. Al conocer al príncipe Harry y Meghan, Jenny Charles, del equipo del Reino Unido, dijo, Los juegos invictus no existirían sin Harry, y fue un honor conocerlo a él y a Meghan. El entrenamiento para los juegos estos últimos seis meses le ha dado a mi esposo Charlie un propósito nuevamente, y toda la familia ha visto ese cambio en él. Los juegos me han devuelto a mi marido. Cuando hablamos, Harry bromeó diciendo que no es de extrañar que, como ex-Marine, Charlie participé en todos los eventos de natación. Harry lo recordó cuando lo conoció el otro día y le deseó suerte para sus eventos de mañana. Fue una reunión realmente especial y no la olvidaré. No olvides darle like, no olvides darle me gusta a este video, para que YouTube no lo mande al sótano del olvido. También te invito a suscribirte para que puedas recibir videos como este todos los días. El día de hoy, 13 de septiembre, Meghan Markle hizo una exhibición de sus delgadas piernitas mientras se dirigía a los juegos invictus en Düsseldorf con el príncipe Harry. La duquesa de Sussex, de 42 años, sorprendió vistiendo pantalones cortos de lino y una camiseta sin mangas en color negro que combinó con una chaqueta, un cinturón de Givenchy y zapatos de Chanel de 910 dólares. Para agregar aún más glamour al look, mientras se dirigía a la arena para ver el baloncesto en silla de ruedas, la duquesa de Sussex usó el reloj Cartier de la princesa Diana y un anillo de meñique de Lorraine Schwarz de 62 mil dólares, hecho con diamantes regalados del Medio Oriente. Agregó su brazalete de oro de Cartier. Hasta ahora, en su viaje, Meghan ha optado por una combinación de looks de calle y de alta gama. Se despide tu amigo Tony Miskatonic y te deseo un buen día. ¡Suscríbete al canal!